Amigos de Pío Deportes, nos encontramos directamente desde la Academia de los Cachorros de Chicago con el caminante Víctor Mercedes, un hombre que ha estado en diferentes equipos de la pelota dominicana y ahora con las estrellas. Víctor, estuviste con los toros, estuviste con los tigres del Licey y ahora con las estrellas orientales. Háblanos de este proceso, ¿qué espera Víctor lograr en esta campaña? Bueno, antes de todo, gracias por la invitación. Tú sabes, mi primer equipo aquí en Dominicana fueron las estrellas, no sé si sabías. Después manejaste a mi hermano y yo, me llevo al Licey y después, tú sabes, el gran año que tuvimos con los toros. Estamos aquí a ver si hacemos historia porque conseguimos tres campeonatos con el Licey y uno en la Romana. Vamos y para mí es un orgullo estar aquí, que seamos campeones para que ya no es el año verde, sino llegó el momento de hacer historia. ¿Cuál será tu rol dentro del equipo? Sabemos que puedes jugar varias posiciones en el infield. ¿Cuál será tu rol real? ¿Dónde vas a jugar más? ¿Segunda, tercera? O si ya te dijeron, vamos a tener una base fija, la segunda o la tercera base. No, tú sabes que no, tú sabes que la liga de invierno es de día a día, es de día a día, el manager es el que sabe, yo estaré ready para jugar, incluso México este año jugué también en el outfield, donde me ponga el manager. Yo voy a trabajar duro, donde se pueda ayudar que uno ponga su granito de arena, el manager es el que tiene la última palabra. ¿Tú conoces el estilo de Dean Trino? ¿Te gusta ese estilo? ¿Cómo tú crees que puede favorecer a las estrellas el famoso juego pequeño, el small ball? Claro que sí, tú sabes que tuvimos éxito en los toros con ese juego, fuimos campeones, cuando tú eres campeón tú sabes que tú tienes una ventaja, algo positivo hay, me entiendes, yo creo que sí, esta pelota es así, esta pelota es el juego pequeño, porque si tú te pones a ver los estadios no son tan grandes, la mayoría son grandes, no son de piche, yo creo que sí, el juego pequeño de Trino, si todos los muchachos nos ponemos uno a uno y hace cada quien el toque, llevarlo y hacer carrera inni por inni, yo creo que podemos tener un gran resultado. ¿Dónde te sientes mejor bateando? ¿En la parte alta del line-up, en el medio o en la parte baja? Mira, tú sabes que aquí en esta pelota yo siempre he bateado primero, segundo, noveno, quinto, fui en los toros, pero yo en México ahora mismo siempre me han puesto el tercer bate, estaba en la liga ahí, fui líder de home run, líder de carrera empujada en la liga que jugué, y no, yo juego, under manager me ponga, yo no tengo, tú sabes que uno se siente bien en segundo bate, que uno lo mueve, lo toque, eso es lo que yo he hecho siempre en mi carrera, pero under manager me ponga, el día que esté jugando ahí yo estaré feliz. El balance de las estrellas orientales, ¿cómo tú ves el equipo en cuanto a los jugadores jóvenes y veteranos como tú que le van a dar esa chispa a este equipo oriental? Mira, yo estoy viendo este equipo como el año que nosotros los toros fuimos campeones, un talento joven increíble, aquí hay tantos peloteros jóvenes con tan buen talento y con la ayuda de los veteranos, que tú le dices, tú sabes, uno es veterano, no le dices, mira, está haciendo esto malo y ellos te oyen, que yo creo que este un año que va a haber de mucho de qué hablar con las estrellas orientales, principalmente mucho talento joven, que hay algo increíble, algo increíble, estamos todos en el mismo carril y si seguimos así vamos a dar buenos resultados. Tu relación con Dean Trino, ¿cómo te sientes con él como Madrid? Oh, pero tú sabes que hay una línea, yo tengo una buena confianza, nosotros hicimos buena química, él dice que yo soy su hijo dominicano, pero hay una línea, hay una línea que yo hago mi trabajo, el hacer de él, cuando salimos del juego va a ser mi mismo papá, como él dice, mi papá gringo, pero esa línea yo no la paso, yo me la entrego 200%, igual al gerente de Serra aquí, que me ha dado la oportunidad de venir aquí, yo voy a tratar de hacer todo desde el banco hasta adentro del terreno, todo lo que se pueda hacer para tener resultados de ser campeón. Háblanos por mi parte, ¿qué tú crees que a las estrellas le hace falta para conseguir la corona, la ansiada corona para San Pedro de Macorís? Bueno, este equipo sí, tú sabes que cuando nosotros fuimos campeones, nosotros peleamos la semifinal con ellos, tú sabes que el talento lo tiene, lo único que yo he visto de afuera es que a veces cuando ya ellos están adentro, como que se sienten ya gané, y no, no es así, tú darte el trofeo el último día. Yo creo que eso es lo que hay que poner desde el principio, del que pensábamos hasta que se hace el trofeo, no, sentirnos de que ya el año, no, no, vamos a terminar con lo que hay que hacer y después a celebrar. ¿Y físicamente cómo te sientes? 100%, yo creo que estoy, me parezco de 22 años ahora mismo, sí, porque tú sabes cuando uno está ya entrando en edad o no trabaja más y sabe que tienes hijos que mantener y te pone entonces con más empeño y deja la loquera que tú uno hacía antes cuando era más joven. Víctor, por último, ¿por qué el apodo del caminante? Bueno, la historia es un poquito larga, pero la pueden buscar en YouTube, te ponen la historia de un caminante, Víctor Mercedes, ahí le sale, pero te voy a dar rápido, era que en la romana decían que yo no iba a ser pelotero por chiquito, la única que creía en mí era mi madre, yo le decía, yo voy a ser pelotero, no se preocupe, yo soy un caminante y yo voy para adelante, soy un caminante y siempre he dicho, no es lo que la gente diga, sino es lo que tú te pones en tu mente y en tu corazón. Amigos, en las palabras de Víctor Mercedes, el caminante para Pío Deportes, José Pérez y Juan Minaya estuvieron con ustedes. Víctor Mercedes. 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 Gracias.